El pasado miércoles 4 de marzo en el Salón de Actos de la Casa de la Cruz tuvo lugar la presentación de los carteles para las próximas actividades del Bando de los Caballos del Vino, así como su nuevo eslogan promocional para estos dos años. Dentro de las actividades programadas para la 34ª Semana Cultural del Bando de los Caballos del Vino, el próximo 11 de marzo a las 9 de la noche en la Casa de la Cultura de Caravaca, se desarrollará una ponencia sobre la entrada de toros y caballos de Segorbe, y a continuación tendrá lugar el acto de hermanamiento fraternal de ambos festejos en los que el nexo común son los caballos. Cabe recordar que la entrada de toros y caballos de Segorbe quedó en segunda posición tras los caballos del vino en la votación por la mejor fiesta de España promovida por Antena 3 Televisión. Encuesta que tuvo tres fases, la primera se realizó durante los primeros 15 días de agosto en los cuales los internautas proponían fiestas que optaran a ser la mejor fiesta de España. La entrada de toros y caballos fue seleccionada para la segunda fase, que consistía en una segunda votación para buscar la mejor fiesta de cada una de las comunidades autónomas de España. El resultado no pudo ser mejor, ya que la entrada de toros y caballos de Segorbe fue elegida por los internautas como mejor fiesta popular de la comunidad valenciana, siguiendo las hogueras de San Juan, las fallas de Valencia, los moros y cristianos de Alcoy, las fiestas de la Magdalena de Castellón, entre otras. En esa encuesta que se hizo por regiones, la entrada de toros y caballos también fue la que obtuvo mayor número de votos de toda España, con lo que se vislumbraba el gran apoyo que estaba recibiendo esta encuesta. La tercera y última fase empezó el 1 de septiembre y acabó el día 30. Participaba una fiesta por cada comunidad autónoma, entre las más conocidas, los carnavales de Cádiz, los de Tenerife, la fiesta del Pilar de Zaragoza, el descenso del Sella, la Semana Grande de Victoria, la fiesta de los caballos del vino de Caravaca de la Cruz, en Murcia, y la entrada de toros y caballos de Segorbe. Tras 30 días de votación, la fiesta de los caballos del vino quedó como primera clasificada, seguida a corta distancia por la entrada de toros y caballos. Estuvo muy disputado, ya que ambas fiestas se fueron alternando a lo largo de los 30 días en el primer puesto, teniendo un importante apoyo en la última semana la fiesta de Caravaca de la Cruz, que definió claramente el liderazgo final. Rafael Calvo mostró en su momento satisfacción y orgullo por haber vivido y presenciado como la entrada de toros y caballos de Segorbe, fiesta de interés turístico internacional y BIC, se encumbró y por votación popular en lo más alto de las fiestas populares de España, primero al ser reconocida como la mejor fiesta de la Comunidad Valenciana de 2014, con un amplio apoyo de votos que triplicó al segundo clasificado, que fueron las hogueras de San Juan de Alicante, y después por ser considerada la segunda mejor fiesta popular de España. Destacar que durante los últimos 15 días del concurso, la entrada de toros y caballos obtuvo gran cantidad de votantes, llegando a superar los 2.000 votos diarios y un promedio de más de 1.000 votos en los 30 días que duró la votación un total de más de 35.000 votos. Calvo reconoció que había rivalizado con una gran fiesta como la de los caballos del vino de Caravaca de la Cruz en Murcia, fiesta que conmemora la resistencia de este pueblo al asedio musulmán en un espectáculo. Asimismo, felicitó a Caravaca por su triunfo y por ser una fiesta hermana, ya que la entrada de toros y caballos de Segorbe, el caballo, tiene un protagonismo especial.